¡Bienvenidos a Campo Infantil! El lugar donde los niños celebramos la música y felicidad Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo dulces, no, papá Diciendo mentiras, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo dulces, no, papá Diciendo mentiras, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja Te amo, papi Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, ¿qué tal? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, ¿qué tal? Te amo, mami Dedo hermano, dedo hermano ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, ¿qué tal? Dedo hermana, dedo hermana ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, ¿qué tal? Hermanito dedo, hermanito dedo Hermanito dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hola, ¿qué tal? Feliz familia de los dedos ¿Dónde están? Aquí estamos, aquí estamos Hola, ¿qué tal? Ya nos vamos, ya nos vamos Chao, chao, adiós Nos veremos algún día Que esto es mejor Sigue mirando Campo Infantil Mira, Eva El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña A ver qué podía ver A ver qué podía ver A ver qué podía ver El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue lo que pudo ver Vengan, vengan y canten conmigo El oso fue al río El oso fue al río El oso fue al río A ver qué podía ver A ver qué podía ver A ver qué podía ver El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Al otro lado del río Fue lo que pudo ver Nada de saltar Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón El doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón El doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Nada de saltar Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Ah, 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 ah Nada de saltar Y un monito saltaba en la cama Nadie se cayó ni se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá Los monitos que salten en la cama Ah, 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 ah Nada de saltar Ah, 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 ah Nada de saltar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nada de saltar Nada de saltar Tres gatitos han perdido Sus guantecitos Y comenzaron a llorar Mamá querida Lo sentimos mucho Perdimos nuestros guantecitos ¿Qué? Han perdido sus guantecitos No recibirán postrecitos Miau, miau Miau, miau No recibirán postrecitos Tres gatitos Tres gatitos encontraron su guantecitos Y comenzaron a cantar Mamá querida Mira, mira Los hemos encontrado ¿Qué? Encontraron los guantecitos Qué lindos gatitos Miau, miau Miau, miau Recibirán el postrecito Hola, soy Ellie Ja, 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 ja Ichi, bici araña Trepó su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó El sol salió Y la bici, bici araña Trepó su telaraña Y así vivió Ven conmigo Ven conmigo, Eva Ichi, bici araña Trepó su telaraña Vino la lluvia Y se la llevó El sol salió Y la ichi, bici araña Trepó su telaraña Y así vivió Únete a campo infantil Adiós Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mami pata dijo Gua, 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 gua Y los cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mami pata dijo Gua, 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 gua Y solo a tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mami pata dijo Gua, 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 gua Y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mami pata dijo Gua, 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 gua Y solo a uno vio regresar Un patito salieron a nadar Por la colina y más allá Mami pata dijo Gua, 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 gua Y a ninguno vio regresar Ningún patito salió a nadar Por la colina y más allá Papi pato dijo Gua, 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 gua Y a sus patitos vio regresar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cinco Cinco ranitas Se sintaron En un tronquito A comer Deliciosos Bichitos Yum, yum Una Salto al charquito Porque Estaba Fresquito Y ahora Cuatro Tres ranitas Son Gluc, gluc Gluc, gluc Tres ranitas Se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos ¡Yam! ¡Yam! Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora dos ranitas son ¡Club! ¡Club! Dos ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos ¡Yam! ¡Yam! Una saltó al charquito porque estaba fresquito Y ya una sola rana ¡Ay! ¡Club! ¡Club! Una ranita se sentó en un tronquito a comer deliciosos bichitos ¡Yam! ¡Yam! La rana saltó al charquito porque estaba fresquito Y ahora ninguna rana ¡Ay! ¡Club! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jicoridicoridó Jicoridicoridó El perro ladró al reloj Marcó las tres y el perro se fue Jicoridicoridó 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 El oso durmió el pie del reloj Marcó las cuatro y el oso se marchó Jicoridicoridó